Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con el monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc se divierte pilotando este coche clásico de Fórmula 1 de Asturias Ferrari pilotado por ni más ni menos que Gilles Villeneuve. Bueno como sabemos el actual líder del campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 de esta temporada 2022 exhibe en Fiorano o sea el circuito privado de la marca Ferrari el famoso coche 312 T4 que arrasó a sus contrincantes en la temporada 1979 Fórmula 1 y bueno vamos a hablar un poco de aquello. Bueno como sabemos el piloto monegasco Charles Leclerc se delitó al volante de uno de los coches más carismáticos y queridos en la esfera de la marca Ferrari el monegasco oriundo de Monte Carlo sacó a pasear el 312 T4 con el que el canadiense Gilles Villeneuve terminó como subcampeón en la temporada 1979. La sesión fue filmada con el fin de homenajear a este eterno corredor canadiense en el 40 aniversario de su fallecimiento. La temporada 1979 fue un rotundo éxito para Scuderia Ferrari en aquel año Scuderia Ferrari compitió con diversos coches hasta dar con la tecla con el famoso monoplaza 312 4T que supuso una multitud de éxito a lo largo de dicha temporada para sus dos pilotos oficiales de aquel entonces. El sudafricano Jody Checkter y el canadiense Gilles Villeneuve. El sudafricano se impuso al piloto canadiense por una diferencia escasa en la clasificación de pilotos y obtuvo su primer y único campeonato mundial en la Fórmula 1. Sin embargo, todo indica a que Ferrari decidió desempolvar este clásico bólido italiano para rendir honores al campeón sin corona que dejó este mundo el 8 de mayo del año 1982. Luego de un accidente con consecuencias nefastas durante la sesión clasificatoria del Gran Premio de Bélgica que en ese entonces no se corrió en Spa-Francorchamps como en la mayoría de las veces que la Fórmula 1 corrió en Bélgica sino que corrió en el circuito Solder. Sin duda, Leclerc se divirtió al volante de este enfiorano, al volante de un coche Ferrari campeón con la suerte de que este año también está pilotando otro monoplaza ganador, el F1-75. Lo que tal vez no hizo tanta gracia al piloto Monegasco fue el robo que sufrió por parte de un ladrón que se hizo pasar por su fanático. Charles Leclerc siempre se comprometió con sus seguidores aunque luego del acontecimiento que le sucedió en Versilia el reciente día lunes quizás reconsidere su cercanía con los tifosis y bueno. El actual líder del mundial saludó a diversos fanáticos mientras disfrutaba de una velada con su preparador físico, o sea Andrea Ferrari. Según informa el medio Motorsport de Italia, en este instante un delincuente le quitó un reloj que está valorado en más de 300.000 euros. Se refiere a un Richard Mill RM67 Leclerc, eso sí, en honor al mimísimo piloto Monegasco, dicha firma patrocina a Charles desde hace más de un lustro. Bueno, por desgracia este no fue el único robo que sufrió un piloto en los recientes tiempos. Su amigo Jules Fianchi pasó por un mal trago similar en París y recientemente un individuo le robó un reloj también al británico Orlando Norris en las inmediaciones del Estadio Wembley. Durante la celebración de la final de la Eurocopa 2020, los pilotos Fórmula 1 tampoco están a salvo de la delincuencia. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.